Desde que te vi, supe que eras para mi Y ahora mírate aquí, tu corazón late por mi Pero no te supe valorar, pero te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Y en tu cuerpo entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que todo un día interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que todo un día interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Desde que te vi, supe que eras para mi Y ahora mírate aquí, tu corazón late por mi Pero no te supe valorar, pero te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Pero si es pa' ti todo murió Y en tu cuerpo entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que todo un día interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que todo un día interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Desde que te vi, supe que eras para mi Y ahora mírate aquí, tu corazón late por mi Pero no te supe valorar, pero te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que todo un día interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que todo un día interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte